Yo los vi bailando en el colegio y yo hice, esto es lo que yo quiero hacer. Para mí el baile, para mí es mi vida, digamos, es un estilo de vida que uno vive a diario, todos los días. Es una manera de expresarme, yo siento que cuando estoy con demasiadas cosas encima, bailar hace que yo la libere. El baile es casi que mi vida, ¿qué te puedo decir? Así se expresan los integrantes del grupo coreográfico Brío, chicos y chicas amantes del baile desde temprana edad, que al igual que su director coreográfico Paolo Vargas, definen el baile como su pasión. Me he dado cuenta que es en el espacio en el que me siento más cómodo, ahí es donde me siento más cómodo. Yo digo comodidad, así libertad, aire, verdad, comodidad, eso sería. Desde sus 16 años este joven descubrió su deseo de dedicarse al baile. Al finalizar sus estudios tuvo varias oportunidades de empleo, sin embargo ninguna era la que tanto esperaba hasta que en el año 2011 ingresó a trabajar en una academia, ya que más que su pasión por el baile sintió la necesidad de enseñar. Sin embargo a inicios de este año decidió dar el paso de independizarse y fue así como nació Brío, un grupo que introdujo el formato de shows a gran escala en Pérez Celedón, con estudiantes y jóvenes recién graduados de la zona sur. Él afirma que organizarse no es tarea fácil y requiere de mucha colaboración. Nosotros no tenemos un lugar estable, entonces nos organizamos entre nosotros, por ejemplo para ensayar, yo a ellos les cobro una suma voluntaria, verdad, yo les digo paguen lo que puedan, lo que se pueda, verdad, para subsidiar gastos lógicos, pero nos organizamos como se pueda. Y para no quedarnos con la duda nos explicó a qué se debe su nombre. La palabra Brío significa como energía, como gran energía con la que se hacen las cosas y tiene un significado también muy gracioso porque significa como elegancia y como porte al caminar y todo, entonces yo pienso que esto es algo que tienen los chicos acá con los que yo he trabajado y yo dije, este es el nombre perfecto para estos chicos. Paolo asegura que existe algo que lo diferencia de los demás y eso lo mantendrán hasta donde puedan. Yo creo que la diferencia más grande es que este grupo es como uno, es como una sola persona, podemos ser 20, podemos ser 30, pero trabajamos como una porque son demasiado unidos y humildes. Incluso sus integrantes están conscientes de ello. Es que más que un equipo es una familia, digamos, aquí todos nos queremos, todos nos ayudamos, todos compartimos y eso es lo más bonito porque aparte que uno viene a hacer lo que más le gusta, está con gente que hace que uno siga queriendo venir. La misma pasión por el baile hace que surjan nuevas ideas para crear cada coreografía, que muchas veces tienen alguna temática donde cada uno ha tenido que interpretar a diferentes personajes e incluso animales. En estos días presentaron su nuevo show Luz de Piedra en Pérez Celedón, una presentación de dos horas con un único elenco, donde dejan ver que cada cosa, por más antigua que sea, tiene su historia. Coreografía, teatro y circo son algunas de las especialidades expuestas en el show. Su inspiración, Dios y su madre, hacen que cada una de sus presentaciones lleve implícito un sentimiento, sentimiento que se amplía en cada presentación, donde sus propios integrantes lo definen como inexplicable. O sea, no se puede explicar, es una adrenalina, es adrenalina, es como estar detrás de un escenario y saber que usted va a salir a bailar, es como, es una sensación que no se puede explicar, es energía, es adrenalina y cuando la gente le aplaude, cuando la gente grita, uno lo que hace es como subir esa energía y esa fuerza y explotar. Son experiencias así, mágicas, súper mágicas, es algo inolvidable, ya cuando uno, luego detrás de meses de preparación y estarle dando y dando, llegar y saber que hay familia, amigos, gente dispuesta, ver lo que uno preparó y dar lo mejor de uno, terminar así, agotado, ya, aquí uno dice, guau, es mágico, es inolvidable. El gran deseo es lograr que Brío cuente con una fundación, donde puedan crear grupos de baile con el apoyo de varias instituciones. Fieras que me veo con, ojalá una asociación, una fundación, mejor dicho, donde yo pueda integrar muchos chicos, adolescentes y gente que quiera bailar, ojalá sin que tengan que pagar. Pero me veo, este, haciendo shows a más gran, gran escala de los que ya estoy haciendo. Y es que como buenos bailarines, cada uno ve su vida envuelta en la pasión. Yo me veo como en una, una academia, o sea, como teniendo una academia, tal vez, o dando clases de baile, sería muy chido. Me veo bailando en una gran compañía de baile, y me gustaría dedicarme a eso toda mi vida, poder vivir yo de eso. Estos niños y jóvenes aseguran que el baile es la mejor opción, y le extienden la invitación a niños y adultos para que se animen a unirse a la aventura del baile. Si desea mayor información sobre Brío, puede comunicarse con Paolo Vargas al teléfono 8941-6797. ¡Acepto!